Anteriormente pagué las últimas dos garrafas, pagué ocho. Y ahora, mire, son 24 las dos garrafas. Y esto, bueno, en la economía hogareña repercute. Claro, seguro, seguro que... Ya vamos a tener que ir a buscar leñita al campo. ¿Cuánto le dura a esta garrafa y cuánto es? Nosotros somos dos personas, me duró un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Esta garrafa es de 10 kilos? 10 kilos la garrafa. Bien, o sea que durante un mes estas dos garrafas, bueno, el próximo mes, si se mantiene el precio, otra vez 24.000 pesos. Sí, así es. Ya no se puede con el tema del gas. Muchos que llegaron aquí se sorprendieron con el precio. Sí, por eso digo, es mucho. O sea, se sumó tanto como el agua, la luz, el gas, pero mucho, mucho. ¿8.000 estaba pagando anteriormente? 8.400. 8.400 el mes pasado, porque yo compro todos los meses y ahora yo digo, bueno, estará a 10. Esta es una garrafa de 10 kilos. ¿De 10 kilos? ¿Cuánto le dura en la casa? Un mes, ¿cómo le digo? ¿La hace durar? La hago durar, porque yo no uso horno. Si uso el horno, por lo menos 15, 20 días. Claro. Y bueno, ahí me hubiera enterado si hubiera venido dentro del mes, por eso le preguntaba a Garraferri, y bueno, él mismo está diciendo que se aumentó, pero un montón. Sí, mucha la diferencia. Mucha. Entonces, ¿cuánto están vendiendo los que venden en la calle? 15, 18, supongo. Sí, sí, sí. No alcanza, así que, y no queda otro que comprar, porque ¿qué voy a hacer hoy? A ver, no tengo gas, que voy a prender fuego, el mañana y el pasado y todos los días, y la rutina, la escuela, el trabajo, trabajo más y pago más los impuestos, pero mi sueldo no ha subido, ¿no? Sí, ahí están caros. ¡Gracias!